¡Suscríbete al canal! 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 Uno con un cañón de 155 milímetros y otro con un 120, pero de eso ya hablaremos en el futuro. Mientras tanto, el T-28 Proto ha conseguido hacerse a la T-15 y el T-54 está únicamente a 106 de vida. Tiene que tener cuidado porque sí que es cierto que es muy complicado el T-28 Proto sea capaz de intentar acertarle en esa posición tal y como le pide MCV. Un poquito de calma porque quedan todavía dos artillerías enemigas y cualquier tiro de splash es capaz de amarrar la vida al T-54, cosa que desde luego no es nada recomendable para el T-28 Proto 900 de vida. A ver si puedo asomar MCV despacio. Está detrás de la roca, pero fijaos la precisión que tiene el lateral de la torreta. ¡Perfecto! 555. Lo único es que MCV está detectado, aunque la artillería estaba cerrada en el T-54. Pero es únicamente una de las dos. La Lorraine todavía no ha disparado y puede perfectamente meterle por encima de 400 puntos de daño, sobre todo si consigue impactarle en la parte de aquí arriba, en esta mini torreta que tiene que no sé si son 13 o 14 milímetros de blindaje. Un auténtico desastre de blindaje. Y bueno, 12-13, dos minutos para que acabe la partida. Y no podría ser mejor situación la que tiene ahora mismo MCV porque la artillería, si quiere capturar, va a tener que moverse. Ahí está la Lorraine. Autoapunta MCV. ¡Vaya Dios santo! El autoapuntado ahí, catastrófico por la falta de depresión. Y cuidado ahora MCV porque el Proto sí ha subido. Puede intentar meterte un tiro. Hasta que recordamos que el Proto es un tanque completamente lentísimo. Pero alcanza 17-18 kilómetros por hora, si no me equivoco. O 23 ahora que le subieron un poquito la velocidad. Pero es bastante complicado que pueda haber subido arriba para meterle un tiro. MCV completamente despintado. Y lo que tiene que preocuparle ahora mismo MCV es dónde estará la SU-14-1 porque la Lorraine tiene muy buena velocidad para poder irse a capturar. Justo aparece la SU-14-1 delante. ¡La Lorraine por detrás! ¡Dios santo! Vamos ahora. Perfecto. Ahora sí cierra. Ahora sí cierra. La SU-14-1. Puede apuntarle. Puede apuntarle. Puede apuntarle. Se gira. Perfecto. Un minuto de partida. El T-28 Proto se hace la Lorraine aliada. Y aquí viene el T-28 Proto. Lo bueno es que el Buffentrager es bastante más rápido que el T-28. Vamos. Cierra, 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 cierra. La SU-14 sabe que la ha detectado. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. El tiro a la SU-14-1. 43 segundos de partida para que acabe. Y el T-28 Proto lo único que puede aspirar ahora mismo es encontrarse directamente de frente contra el VT de MCV. que MCV no le mate y que el T-28 Proto le cuele una explosiva. Le haga daño alto y consiga hacerse la partida. 22 segundos, 21 segundos. Se la jugará MCV. No se la va a jugar con 20 segundos. Es complicado intentar jugársela. Pero sí que parece que está dispuesto a ello. El T-28 Proto tiene que estar obligatoriamente. Aquí está. Le está esperando. No te la juegues MCV. No, 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 no. Menos mal que tenía una explosiva cargada. Dios, rebota al final el último tiro. No, 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 no. Vamos, 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 8 segundos. Menos mal que la partida acaba justo en ese momento porque ese último rebote ha sido catastrófico en el lateral del T-28 Proto. No hay que jugársela en esa situación porque os puede salir muy, muy, muy mal la jugada. Pero ahora vamos a irnos al informe para ver lo que ha pasado en la partida y lo ha conseguido hacer MCV. Insignia, maestría, as de tanques, abusador, duelista, fuego de efecto, medalla de pull, medalla de pascucci, contribución crucial, gran calibre, tanquista, francotirador y as de batalla. Vemos que al final de los 19 disparos que realizó MCV, 17 por un objetivo y 16 fueron penetraciones. Es lástima ese último tiro al final al T-28 Proto que no consigue su undécima muerte haciendo una cantidad de daño total de 6.238. Es prácticamente 4 veces la vida de este VT de Tier 9 desde una distancia más de 300 metros, 4.500. Es un ejemplo clarísimo de por qué el cañón de 128 mililitros alemán es una auténtica pasada y más en esta plataforma de vehículo. Antiguamente el Rimbo era mejor que el VT de Tier 9. Ahora mismo con el nerfeo que le hicieron al Rimbo hace ya algunos meses de la velocidad es mucho mejor el VT de Tier 9 que el Rimbo en Tier 8. Pero detectando a dos vehículos enemigos, dañando a 13 de los 15 vehículos enemigos, destruyendo a 10. La contribución crucial fue por juntarse en pelotón con el T-54 que también lo hizo muy muy bien en la partida. No desde luego al nivel que lo hizo MCV, pero intentó ayudar el máximo tiempo posible. Intentó mover a los vehículos enemigos para que estuviese en la línea de fuego de este 128 mililitros de MCV. Haciendo además 708 puntos de vida de año sobre detectados, con lo cual la contribución total fue de 7.000 puntos. Debido a una auténtica animalada, una auténtica brutalidad y estos 1.483 de experiencia base lo demuestran. Que seguro que viene muy bien la tripulación del VT de MCV. Y desde luego con estas nueve medallas una auténtica animalada de partida. En este caso vemos que MCV no tiene cuenta premium y a pesar de esta brutalidad de partida con el gasto de consumibles, con el gasto de munición. Solamente puedo hacer 10.000 créditos, una auténtica lástima. Pero bueno, es lo que hay, una auténtica animalada de partida de MCV. Gracias por haberme la pasado por Facebook. Ya sabéis que podéis pasarme cualquier tipo de partida por Facebook, por Youtube y demás. Has hecho un ojo, la subo y desde luego que merecía la pena poder comentar esta partida. Para mostrar un vehículo que no he solido hacerlo mucho en este canal y mostrarlo. Pero desde luego es uno de los mejores antitanques de Tier 9. Pero de eso también hablaremos ahora dentro de un poquito. Pues hasta aquí esta repetición con el VT de MCV 85. Espero que os haya gustado y que sea instructivo. Si es la primera vez que me estáis viendo, he hecho un vistazo en el canal para el tipo de subo. Si os ha gustado, dejad un me gusta que ayuda muchísimo al crecimiento. Y yo lo agradezco de todo corazón. Si queréis seguir creciendo este tipo de vídeos, ya sabéis botón abajo que pone suscribirse. Preguntita al final de cada vídeo. Y ya sabéis, como siempre, VT de Tier 9 antes era peor. Que el Rimbo de Tier 8 ahora es bastante mejor. ¿Cuál es de los antitanques de Tier 9 que habéis probado? ¿Os gusta más y cuál os gusta menos? Yo en mis grandes memorias, ya sabéis que Fox de Tier 9 es uno de los mejores vehículos que había en el juego al principio. Cuando salió una auténtica brutalidad con ese 120mm que recargaba en 7.38, si no me equivoco, una auténtica pasada de daño por minuto. El Jack Tiger también me gustó bastante, aunque reconozco que es mucho más flexible, por así decirlo, el VT de Tier 9. ¿Y vosotros qué opináis? Pues a lo que se lo opináis, me lo vais abajo en los comentarios si me lo hacéis saber. Y poco más me queda por deciros, chicos, ya sabéis, muchísima suerte a todos. Y nos vemos al capo de batalla. ¡Hasta luego!